...y las fotografías publicadas por el país caldean el cierre de campaña en Italia, mientras el primer ministro gira en el centro de la polémica sin tener a segura ninguna intención de dimitir. Él insiste en que son fotografías inocentes, pero que violan la intimidad de sus invitados. Por eso, dice, ha denunciado al país y hará lo mismo con quienes difundan las fotos en Italia. Para el primer ministro, todo lo que le está pasando es un complot de la izquierda, prensa internacional incluida. Pero quien abrió la caja de los truenos fue su propia esposa, que le acusó de frecuentar menores. Desde entonces, su contradictoria historia con esta joven, Noemí, no ha hecho más que complicarse, especialmente desde que la Fiscalía investiga si ha llevado en aviones del Estado a invitados a sus fiestas privadas. Aunque desde el pasado agosto, el primer ministro puede viajar con acompañantes. Él mismo cambió la normativa. Y dos meses antes, sus aviones privados pasaron a tener la calificación de vuelos de Estado. Está por ver que los escándalos pasen factura a Berlusconi en las elecciones de mañana. Los analistas coinciden en que la clave estará en la participación. Y el principal riesgo para el partido de Berlusconi es que el votante católico, visto la que está cayendo, se quede en casa. Gracias por ver el video.